¡Ah! Y otra mañana en Rancho Robby. Los pájaros cantan, los yetis se levantan. Ahí hay un yeti mirándome. Son tímidos. Voy a ver qué hay de comer. No. Otra vez manzana y banana. O sea, son sanas, pero... Quiero algo más sustancioso. Oye, oye tú. ¿Me está hablando el yeti? A ver. ¿Qué pasa, señor yeti? En el kilómetro 13 abrieron un nuevo restaurante. Ahí venden la Dusty Burger. La famosa Dusty Burger triple. Tengo que probarla. Muchas gracias, señor yeti. Ok, tengo el vehículo perfecto para ir por la Dusty Burger. ¿Y saben qué vamos a hacer en este video? Vamos a hacer un pequeño challenge. Me traje solo la katana. Quiero ver si con las armas que nos proporciona el juego podemos derrotar a los enemigos del diner. Obviamente me permití una katana porque si no, no puedo matar a nadie. Y ese va a ser el challenge del día de hoy. Llegar hasta el diner y matar a los enemigos con lo que tenemos. Bien. Bien, vámonos. ¿Qué sabor tendrá la Dusty Burger? Bien, primera parada. Vamos a estacionar por aquí. Bien, voy a usar la katana. Vamos a ver qué tipo de armamento hay aquí adentro. Vengan, mutantes. ¿Kiku? ¿Qué haces aquí, Kiku? ¿Te enteraste de lo de la Dusty Burger? Ok, entonces estás buscando armamento y cosas. Así llegamos al lugar. Me parece perfecto, Kiku. Obviamente que estás invitado a subir a mi Hamby. Lo importante no es el destino, sino los Kikus que encuentras en el camino. Vamos a guardar el aceite aquí, que esto sí consume. Uh, bien, una pistola. Fantástico. Herramientas. Herramientas para disminuir años de vida al enemigo. Un pimiento para la vitamina C. Bueno, bien. Sigamos. 32 litros de gas. Creo que es bastante para empezar. Amo las ruedas de este vehículo. Kiku me comentó que la acompañante no la pasa muy bien en este vehículo. Básicamente no ve nada. Bien, otro stop. Oh, pero qué divertido. ¿Cómo disfruto de este evento? Subamos arriba del vehículo, Kiku. Hay que ver si nos caen las cosas en la cabeza. Hay que estar atentos. Ah, y por supuesto se está haciendo de noche para hacer aún más difícil ver las cosas. Oh, wow. No sé. Nada. Yo confío. Yo confío en que no nos va a quedar nada. Me gusta este camión. El tamaño que tiene para dejar cosas. O sea. Toda esta superficie para dejar cosas. Me gusta. Déjenme sacar la katana. ¿Ustedes qué armas se trajeron para el challenge? Una eagle. Ok. Es la única arma que pueden traer. Me parece perfecto. Me llevo el buff. Bueno, los que quieran venir. En realidad. Oh, oh. Perdí la katana. Me alejé demasiado. Demonios. Matenlo. No entiendo esa feature. Es una tontería. Claro, aquí está. Ok. Revisemos la casita cozy. Oh, una katana. Jeje. Por ustedes. Miren. Oh. Chapitas. Aceite creo que sí nos va a faltar. Y comida. Esto con especial hambre. Quiero probar la Dusty Burger. La luna está iluminando la noche muy linda hoy. Oh, 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 oh. Quieta, Kiku. Kiku, te mueres. La katana. Oh, por Dios. Corte de pelo instantáneo. Escuché la katana cortar. Dios, guárdensela en la mochila o al costado. Muy peligrosa. Bien. Segunda casa. Kiku ya se encargó del primero. Ja, ja, ja. Que quedó todo, todo mal. Eh, hay mucha comida. Qué bueno. Ah, motores. Un grande. Más comida. Bien. Una tormenta eléctrica. A ver si podemos atraer al grande aquí. ¡Ah, ja! DuckTags. Ahora hay DuckTags aquí también. Qué bueno. Para afuera, para afuera que nos mata. Oh, quedó adentro Kiku. Bien. Creí que era solo en el desierto. Qué bueno que lo arreglaron. Muy bien. Hay un mutante de shield ahí. Lo dejamos. Aceite. Bien. Uy, qué molesto este tipo en la puerta. Fuera, fuera, fuera. Chocolate. Y más aceite. Vamos a llevarnos este radiador de plan B. Solo de plan B. O probamos ver si anda. A ver, el consumo del radiador de este auto es... Bueno, no es tan bajo. Vamos a probar a ver si el radiador... Bueno, es bueno realmente. Suelta, suelta. Suelta motor. Bien. Veamos qué hay aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya está calentando el motor? No, 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 mi amigo. No, a mí no me lo van a hacer. No, 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 no. El radiador básico. Y listo. Y que este radiador... No sé. Se busque una vida, bro. No, no me gusta. Hay un mutante. Hay un mutante. ¿Puedo soltarla? ¿Puedo soltarla? Por supuesto tenía que tocar otro de estos eventos. Maldito, maldito. La opción. Bien, terminó. Fue, pero duró toda la noche casi. Ojo. O sea, con una herramienta se puede. Así. Ok, sí se puede jugar a los bolos. Bien, vámonos. Una tienda de campaña. Ah, bueno. ¿Qué tanta gente en estas tiendas de campaña? A ver a quién me puedo llevar. Bueno, a los dos. Listo. Si es necesario, mataré al chef con la katana. Buah. Qué pobreza terrible absoluta. Denme algo, por favor. Oh, eso es lo que quería una gasolinera. Sobre todo porque me puedo llegar a quedar sin gasolina con este vehículo. Bien, hay dos runners. ¿Son tan débiles los sprinters? Bien. Ahí va Kiku. Bien hecho, Kiku. Se salió el coso ese. Bien. Qué alivio. Aquí adentro que tenemos... Bien comida, líquido. Otra talk tag. Voy a llevarme TNT. Puede venir útil. Kilómetro 4. No estamos encontrando mucho armamento. Pero bueno. Como va ese combustible, muy bien. 40. Genial. ¿Qué es eso? Un granero. Los granjeros deben tener algún tipo de arma. ¿Qué cayó ahí? Hay un inodoro, un esquiviri loco ahí. A ver. ¿De qué se trata esto? Good morning. Veo una pistola. Qué bien. Y voy a cortar a estos señores. Oh, es la primera vez que agarro la katana como se debe. Miren. ¡Asá! ¡Asá! ¡Ya! Ve a Kiku por ahí. ¡Cuidado, Kiku! Que cuando entro en frenesí no sé a quién corto. Uno más. Bien. A revisar. Bueno, vi una pistola. Eso es muy bueno. Comida. Y arriba hay más cosas. Estos son gigantes estos almacenes. Dos pistolas. Combustible. Bien. Oh, oh. Bien. Más comida. ¿Y de este lado qué hay? Comida y TNT. Dios. Eran unos pirómanos estos granjeros. Te gustaban las buenas cosas en la vida. El TNT y los chocolates. Claramente. Dios mío. Bien. Estamos viendo recursos. De este lado no hay nada, ¿no? A ver. Mientras Kiku carga. Voy a chequear. Acá cayó algo. El Skibiri. Bien. Prosigamos. No sé qué es esa luz de ahí. Creo que es solo adorno. Bien. Tenemos que meter a este monstruo en ese lugarcito. Está medio picado el río hoy. Y vamos a rogar que no se lague. A ver. No veo nada. No veo nada. Voy a comenzar la movición de esto. No veo nada. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Lo voy a acomodar hasta que se acomode el solo. Ustedes, denle. Denle a la manivela nomás. Uh. Voy a hacer para adelante y para atrás. 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 Para atrás. Acá, a esta altura, creo que ya no se laguea. Bien. Es el inicio el problema. Es cuando está por salir. Bien. Ahí ya vamos, Dusty Parker. Bien, se pudo. Dos para adentro. Y una casita. Una casita sí me gusta. Uy, uy. Como patina esto. Guau. A ver. ¿Más más se daño aquí adentro? No. Voy a salir rápido. Guau. Guau. Voy a agarrar la catanita. Acá está. Vamos a aprovechar. Ahí está. Ven, ven, ven. Eso. Cortate, 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 cortate. Cortate, cortate. Cortate, 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 cortate. No te cortas. No se corta. Ay, Dios mío. Al menos me sirve para frenarlo la katana. Bien. Gracias, Kiku. Se pegó todo en el arma. What the fuck. ¿Qué más hay aquí? Debería haber C4. Los C4s siento que no le hacen daño a los enemigos. Banana y chocolate. Estamos listos. Eh, una casita pequeña. Ojo con estas casitas pequeñas. Son engañosas. Están llenas de cosas. No hay nadie. Ah, miren otra katana. Otra katana desafilada. Ah, sí, un enemigo. Solo que era tímido. A ver, probemos esta. ¿Esta katana corta? Pareciera. Me la llevo por ahora. Tapitas. Oh, otra pistola. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Tres. Genial. Tapitas. Combustible. Ok, eso es todo esta casa. Bastante buena. Conseguimos un arma. Casi mitad del camino. Espero que estén preparando la Dusty Parker. Uy, una casa grande. Ay, 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 ay. ¿Qué son estas patinadas? ¿Es en esta RAN? Porque la otra vez que jugué con este vehículo no tenía estas patinadas. ¡Qué raro! ¡Ah, hay un enemigo aquí! Escondido bajo la tierra. Vamos a hacer una buena apuñalada aquí. Toma. Toma. Toma, toma. Listo. Creo que hay otro metido en la tierra aquí. Sí. Toma. Toma. Por topo. Muerto. Creo que hay otro más aquí. Wow. ¿Qué le pasa a ese? Mucha comida. Queda flotando con la tecnología flotativa. No me rindo. Tengo que encontrar más armas. ¿Saben hace cuánto no encuentro un AK en uno de estos lugares? Pero muchísimo tiempo. Tal vez ya no caen en estos lugares. Tal vez solo las ven de Dan. Las que tengo las conceitoas de Dan. Ok. Mi katana no está cortando ahora. Córtenlo ustedes. Eso. ¿Habrá que guardarla en la mochila para mantenerle el filo? Son suposiciones locas igual las mías. Bien. Cuatro TNTs. La verdad que no vi el bosque después de esta actualización. ¿Habrán cambiado algo esta vez? ¡Yijú! Un granero. Les recomiendo hacer esto de ir sin armas. Sin armas propias. Es bastante refrescante. Tiene más sentido ir a los lugares. A ver, hay un buff. Un mutante y cientos de cosas. ¡Wow! Abre el buff. Bien. No está cortando. A ver. La voy a guardar. Voy a agarrar la mochila. La voy a volver a sacar. Kiku está listo ahí con su katana. A ver, permiso. ¡Ahora corta! ¿Qué está cortando? ¡Ah! ¡Sale ahí, Kiku loca! Bien, pero esa es la solución. Cuando les deja de cortar la katana, la guardan en la mochila y listo. ¡Oh, otra Doctag! Aumentaron el drop de estas cosas, ¿eh? Aquí hay una linterna. Bien. Aquí arriba no hay más nada. Vamos a revisar bien abajo. Ok, miren. Es todavía más combustible. Más comida. No sé pistolas, pero TNT. ¡Uf! ¿Qué tenemos? ¡Pancito! Bien, no me parece haber más nada. A ver, esperen un segundo. Estos lugares que uno quiere saltear suelen tener todo. A ver. ¡Oh, no! No, no veo nada. Vámonos. ¿Dónde? ¿El mutante? ¿Dónde quedó? Ah, lo tenemos encima. Ok, ok. Vámonos. ¡Uy! Maté. Lo maté. ¿What? Lo maté. Maté al mutante. Espera un segundo. ¿Cómo lo matamos? ¿El auto lo mató? ¡Qué loco! Ni se bajen del vehículo. Voy a... Voy a regresar rápido. ¡Ah! Como esperábamos. Nada. Después de ese chasco mínimo. Un armita aquí, ¿no? Entré en modo asaltante. Voy a... Entro a los lugares. Miro todo. Me llevo todo. Y me voy. Comidita. Comidita. Pero no hay armas. Lo dejo a la suya, señor Sprinter. Ay, no podría dormir tranquilo si no reviso todas las casas. ¡Dios! Después me va a faltar. Yo lo sé. Hay muchos enemigos aquí. Ajá. No, nada. Permiso, permiso, permiso. Eso. ¡Váis! Correse, por favor. Me ensucia el auto. Gracias. Como se nota que me estoy poniendo nervioso. Necesito más armas. ¡Ay, sí! Aquí hay una. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué bien que sí paré! ¡Adiós! ¡Adiós! Cuatro pistolas. Cuatro pistolas y el TNT debería alcanzar. ¡Bien! Kilómetro 13 y no mentían. Hay un restaurante. Big Danny's. ¿24 horas? El gran Danny. ¡Uh! Veo gente... Malvada. Vamos a esperar que sea de día. ¡Bien! Es de día. Veo una puerta. Veo chef. Y veo oportunidades para la destrucción. A ver. Vamos con la primera. Pasito. Casi. Sí, 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 sí. Asistente de explosiones. ¿No me atacan? Ah, bien. Este sí. Este sí me ataca. Cuidado, Kiku. Viene uno. A ver cuánta vida tienen. Fuck. Fuck. No les veo la vida. Pero tienen la vida normal. Voy a apoyar varias pistolas aquí para cuando pase lo peor. Ok. Cuatro disparos y mueren. O sea que tienen la vida de un mutante estándar. Oh, oh. Corren, 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 corren. Ay, Dios. No me da el dedo para matarlos a todos. ¿Ya no tienen tiros estos? Uh, los maté a todos igual. Bien. Hay una musiquita. Esa sí llegó. Lo mató. Perfecto. Ah, veo dos chef más. Un poquito nomás. Un poquito. Apenas. Ahí a los pies. Pof. Queda un chef. ¿Te encargas, Kiku? Son cuatro tiros. Bien. ¿Qué es eso? ¿Ese es Big Danis? Sí, ese es Big Danis. Tengo algo para ti, Big Danis. Toma. Oh, tira fuego, por favor. Estoy prendido fuego. Cuidado, la TNT, Kiku. Oh. Bien. Voy a tirarlo unos cuantos petardos. Tira hachas. Cuidado, Kiku, la TNT. Au. Me la juego, me la juego. Coma. Bien, 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 bien. Fua. Dos TNT se aguantó. Hay más pistolas aquí. Tira hachas. Tira fuego. ¿Cuánta vida tiene? Murió, 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 por favor. Al fin cayó algo. Vi algo aquí, eh. Vi algo aquí. Vi una llave. Una llave azul. La pistola de comida. Esta es la pistola de comida. Esa llave tiene que abrir algo igual. Vamos a chequear. Tiene que haber algún lugar aquí. Ah, aquí atrás, aquí atrás. Abierto. A ver qué hay aquí adentro. La Dusty Burger. Es deliciosa. Es perfecta. ¿Y saben qué? Se la dejaré a Kiku. Increíble, ¿no? Bueno, gente. Creo que por hoy es suficiente. Logramos lo que queríamos. Llegamos hasta Big Danny's. Comimos la Dusty Burger. ¿Ba Kiku comió la Dusty Burger? Y nada, no se olviden de dejar su like. No se olviden de activar la campanita. En el siguiente Dusty Trip probablemente probemos esta arma. Dicen que transforma a los enemigos en comida. Ya lo veremos. También llegó la hora del minijuego del día de hoy. Déjenme en los comentarios la respuesta a la siguiente pregunta. Y yo les daré un corazón rojo, rojísimo como... Eso, pero rojo. La pregunta es... ¿Quién es mejor villano de Dusty Trip? Por ahora tenemos dos jefes. El Hazmat y Big Dan. Déjenme la respuesta. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.